Muchas gracias a todos y todas por estar presentes esta mañana de domingo en esta conferencia de prensa. Quiero saludar también a nuestros invitados que nos acompañan del movimiento ciudadano que nos ha acompañado durante todo el proceso de campaña, pero además ahora estamos trabajando ya de cara a gobernar el país y también agradecer también a los compañeros diputados que nos acompañan. Y agradecerles también a ustedes que han hecho de nuestro viaje por Centroamérica un hecho informativo que la población salvadoreña ha conocido el contenido de estas reuniones que hemos sostenido a partir del 28 de marzo hasta el día de ayer 5 de abril que tuvimos la reunión con el presidente Juan Orlando en la República de Honduras. Queremos también expresar que esto está en concordancia con la voluntad de integración y de unión centroamericana que tiene el pueblo salvadoreño. O sea que mi decisión de visitar primero la región centroamericana y República Dominicana obedece a esa voluntad integracionista que tiene El Salvador. Nosotros nos hemos comprometido de actuar, de gobernar a partir de los intereses de nuestra población. Y por eso es que creo firmemente en que la integración es un espacio de oportunidades para cada uno de nuestros países, porque unidos podemos enfrentar los retos que tenemos cada uno de nuestros países, pero también como Centroamérica. El problema de la seguridad, el problema del desarrollo, el problema de romper con las desigualdades, generar oportunidades y generar una mejor calidad de vida de las personas. Una primera valoración que yo les puedo trasladar es que estas reuniones han sido en un ambiente de amistad, en un ambiente de cordialidad y fraternidad. Hemos abordado la temática de forma bilateral, porque con cada una de las naciones El Salvador tiene excelentes mecanismos bilaterales para profundizar en las áreas de comercio, para profundizar en las áreas de seguridad, en las áreas de cooperación. Y con algunos países en particular, dada la presencia de salvadoreños, pues hemos convertido el tema de nuestros compatriotas que residen en esos países un tema de conversación. Y la otra temática está relacionada con el tema de la integración centroamericana, de cómo podemos profundizar ya los mecanismos que hay en el ámbito de seguridad, en el ámbito económico, en el ámbito de fortalecer nuestras economías y buscar también los espacios para unirnos a los otros procesos de integración que están en marcha en Latinoamérica, como es la CELAC. Y además, tratar de elaborar enfoques comunes para llevar a las naciones a nivel mundial, como Naciones Unidas, como la OEA. Esos son temas que hemos abordado en la reunión que tuvimos en Guatemala con el presidente Joto Pérez Molina. Les informé la vez pasada que habíamos abordado el tema de la facilidad del tránsito en nuestras fronteras. Habíamos abordado el problema de cómo garantizar la seguridad de nuestros compatriotas y tanto en El Salvador garantizar el movimiento de la sociedad guatemalteca que se traslada y se mueve a nivel fronterizo. Ese fue un tema especial que le dedicamos un largo tiempo. En la reunión que tuvimos con Belice, en la cual estuvimos platicando con el primer ministro Dian Barro y el viceministro Gaspar Vega, tuvimos oportunidad de ampliar las posibilidades de mejorar las condiciones migratorias de más de 40 mil salvadoreños que residen en Belice y además también de generar oportunidades para que ellos puedan contribuir al desarrollo agrícola, al desarrollo agropecuario de Belice. En la reunión que tuvimos con el presidente Ricardo Martinelli, que fue una reunión de mucha amistad, de mucha cordialidad y de mucha fraternidad, también enfocamos el tema del intercambio en la parte del desarrollo social, ya que ellos tienen excelentes programas que con los programas exitosos que hemos realizado en El Salvador en estos cinco años podemos hacer un intercambio. Y lo mismo en la reunión de la República Dominicana con el presidente Danilo Medina, que abordamos las mismas temáticas, pero también abordamos la necesidad de hacer un intercambio empresarial donde empresarios salvadoreños quisieran ir a la República Dominicana para ver las oportunidades allá de fortalecer el comercio y de fortalecer la inversión y también de recibir aquí empresarios dominicanos que estén motivados de invertir en El Salvador. La reunión con el presidente de Nicaragua Daniel Ortega fue también una reunión con mucha profundidad, especialmente en el tema de integración, en el tema del convenio que tenemos y la declaración que tenemos tres países, Honduras, Nicaragua y El Salvador, de desarrollar la región del Golfo como una zona de paz, como una zona de desarrollo y como una zona de seguridad. Ahí estuvimos también viendo la posibilidad de que muy pronto los tres gobernantes, tanto el presidente Daniel Ortega como el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, podamos tener una reunión lo más pronto posible para ir ya proyectando programas concretos, proyectos de inversión en esa región. Decirle que los tres países coincidimos en que estos tres en este esfuerzo deben estar dirigidos a romper con la desigualdad que existe en esa región. Esa región es de las zonas más pobres, la población está en una situación de pobreza, en un escenario que puede existir riqueza turística, que puede también extenderse en atraer grandes inversiones para desarrollar proyectos de desarrollo en este lugar. Y por último, tuvimos la reunión el día de ayer con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ustedes ya conocieron la declaración que fue leída como producto de esa reunión, en la que tanto el presidente de Guatemala como en mi calidad de presidente electo de El Salvador firmamos y en la cual dedicamos dos horas para estudiar los contenidos de esta declaración. La declaración es una declaración que más está garantizando, primero, el uso del diálogo, un diálogo franco y fraterno para fortalecer la relación bilateral entre Honduras y El Salvador. Uno de los segundos compromisos es que a partir de la histórica relación que existe entre el pueblo de Honduras y El Salvador, aprovechar esas potencialidades que tenemos ambos para enfrentar los retos que tenemos como países en el tema económico, en el tema social y en el tema de seguridad. Y también coincidimos en que había que fortalecer esa alianza estratégica para el desarrollo y para el nivel del comercio y la inversión, que vamos a invitar también ahí. También reafirmamos la voluntad de reafirmar, de invitar a la República de Nicaragua para que trabajemos juntos en dicha alianza. Y también reafirmar nuestra vocación de paz, nuestra vocación de gobierno que privilegiamos los mecanismos de diálogos para enfrentar las situaciones que puedan presentarse, tanto en nuestra relación bilateral como en el marco de nuestra participación en foros regionales y mundiales. Y este diálogo constructivo, fluido y sostenido, es para fortalecer el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y también concluimos que era rescatar el espíritu de Francisco Morazán, rescatar el espíritu unionista de Juan Lindo, y por eso reafirmamos esa vocación. En esos términos generales fue planteada la declaración que el día de ayer se dio a conocer, y con el cual nosotros dimos por cerrada esta visita, ya que este día se realizan las elecciones en Costa Rica, y que posiblemente después de la toma de posesión el primero de junio, pues vamos a tener una reunión bilateral con Costa Rica, en los mismos sentidos que lo hemos realizado a nivel centroamericano. En estas visitas también invitamos a los presidentes a la toma de posesión el primero de junio, todos ellos mostraron su voluntad de asistir, así que lo más seguro es que vamos a contar con los presidentes de la integración centroamericana, y que ese también va a ser un símbolo de reafirmación de que podemos seguir construyendo oportunidades para enfrentar los grandes retos que tenemos, enfrentarlos juntos, enfrentarlos como región. Lo que tenemos por delante es una gran esperanza en el pueblo salvadoreño, que podemos llevar paz a las familias, que podemos llevar tranquilidad, que podemos disminuir el crimen, es terminar con las extorsiones y llevarle más tranquilidad a la familia. Pero también tenemos grandes retos, que es mejorar la situación económica del país, resolver los problemas estructurales del crecimiento económico, necesitamos un crecimiento económico más sostenido, y además aprovechar las oportunidades que está generando esta transición, en la que es una transición en que todos los sectores nos estamos dando, podríamos decir, un nivel de confianza para iniciar adelante. Tenemos pronto el día martes la reunión con la ANEP, también esta semana tenemos reunión con el sector laboral y también con el sector de los partidos políticos. La idea es generar ese ambiente de tranquilidad, ese ambiente de que tenemos que todos juntos ponerlos a trabajar para seguir enfrentando estos retos. Pues nuestra voluntad con que vamos a esa reunión es a decirles que para nosotros el diálogo, el entendimiento es un arma fundamental de este gobierno. Este gobierno va a trabajar por construir los entendimientos, por construir las agendas comunes y para enfrentar juntos los retos del país y para darle oportunidad a todos los sectores de que puedan desarrollarse, puedan mejorar, en este caso, las empresas, puedan mejorar sus inversiones, puedan mejorar sus plantas productivas, que también puedan los trabajadores obtener mejores salarios y además el respeto a sus prestaciones y con las fuerzas políticas construir los entendimientos que se van a necesitar tanto en la Asamblea Legislativa, en la cual pues hay una capacidad de construir consensos. Y ahora, a partir de los consejos plurales que van a iniciarse a partir del 2015, pues construir también las voluntades para que en las municipalidades ahora podamos actuar juntos y construir los consensos adecuados para mejorar no solo en el tema de las políticas que elabora la Asamblea Legislativa y en las leyes que elabora la Asamblea Legislativa, sino también en el desarrollo en el territorio. Y el otro anuncio que quería hacerles es que el día 25 de abril pues tengo ya una audiencia concedida por el Papa Francisco, el Papa Francisco me va a recibir a las 10 de la mañana, por lo tanto voy a viajar a Roma. Estamos viendo ahí si hay un espacio para el día 30, trasladarme a México, en donde va a haber una reunión entre gobernantes y que la idea es comenzar a proyectar ya, no solo la región centroamericana, sino comenzar a proyectar ya Mesoamérica. México pues tiene especial interés en que no solo veamos la región centroamericana, sino que veamos Mesoamérica, en el cual en ese contexto entran otros países, entra México, entra Colombia, entra República Dominicana y entran otros países. Y eso nos da la oportunidad de convertir toda esa región más amplia en posibilidad de oportunidades. Así que estamos viendo ahí los tiempos y los espacios para poder participar en esa reunión, donde también el presidente Juan Orlando Hernández me motivó a participar en esa reunión, porque también ahí abre muchas posibilidades para no solo atraer inversión, sino ampliar nuestros mercados y ampliar las oportunidades de intercambio comercial como Mesoamérica. Esos son los anuncios que quería hacer y también ustedes se preguntarán, bueno, va a estar más de 20 días fuera, ¿qué pasa con la transición? Yo se los anuncié desde que salía en gira por Centroamérica, que nosotros tenemos ya una comisión de transición y que el vicepresidente electo quedaba al frente de esa comisión y en estos días que no voy a estar, él va a estar al frente, él los va a atender a los medios de comunicación y él va a estar al frente de todas estas actividades que vamos a seguir desarrollando, que es continuar en la transición recibiendo el informe de cada una de las carteras del Estado, conduciendo la reunión con la empresa privada, con los trabajadores y además también con los partidos políticos. Muchas gracias por su atención.